Buenas tardes desde Autoscuas Botella. Les vamos a explicar cómo tenemos que actuar cuando un conductor va a empezar una jornada. En este caso, como vemos, es un tacógrafo digital de segunda generación, Stone Ridge, los que están fabricados a partir de 2012 en adelante. Entonces introducimos la tarjeta e independientemente de qué tacógrafo digital vengamos, independientemente de la marca del año, cuando introducimos la tarjeta nos pregunta si descansó hasta ahora y si lo que hemos hecho desde la última retirada es que sí. Le daremos al OK. Nos dirá si queremos imprimir lo que hemos hecho hasta ahora, no hace falta, le diremos que no, confirmar entradas, le decimos que sí y automáticamente nos dirá listo para conducir. Esto es lo que debemos hacer siempre, estamos obligados, siempre que no hayamos conducido ningún tacógrafo analógico desde la última retirada de otro tacógrafo digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!